En 1968, Centrales Eléctricas de Norte de Santander construyó la línea de alta tensión que generó la mejor interconexión eléctrica entre Ocaña y Convención para suministrar energía con calidad a Ocaña en los municipios de la provincia. Con el crecimiento de Ocaña y el surgimiento de barrios, empresas, instituciones educativas y nuevas vías, se hizo necesario trasladar las torres y las redes de la línea 115.000 voltios que atraviesa el casco urbano de la ciudad para mitigar el riesgo eléctrico a los habitantes de 12 barrios que son San Fermín, Juan XXIII, Landia, Villa Paraíso y Los Cristales, los proyectos urbanísticos de Villa Carolina, Los Acacios, Miradores de la Colina, Urbanización Miradores del Lago, Urbanización Miradores del Caracolí, Urbanización La Rivera, El Corregimiento de Aguas Claras y Las Veredas Bermejal, El Limón, Llano de los Trigos, Las Chircas, Santa Lucía y El Salado. Donde vamos a iniciar el desmantelamiento de esta línea va a ser un trabajo de un poco más de un mes para desmantelar la línea existente, ya la línea anterior o nueva ya está energizada y vamos a continuar trabajando en la repotenciación de esa parte de la línea que nos falta que es de Aguas Claras a convención. Es un importante logro contar con una nueva infraestructura y además permitir que hoy después de 50 años de funcionamiento de la línea, iniciar el proceso de la fase de desmantelamiento y retiro de 14 kilómetros de red y 19 torres. Quedaron con una capacidad y una infraestructura adecuada que le cumplimos al municipio con lo que nos habíamos planteado, que quedaron con una calidad del servicio y una confiabilidad muy importante y que les va a permitir seguir impulsando proyectos y desarrollo como pues obviamente lo vienen planteando todas las autoridades. Esta es la primera etapa de una obra con la que se busca interconectar la subestación Ocaña con el municipio de Convención para actualizar el sistema eléctrico para los próximos 30 años y así contribuir a la eliminación del riesgo eléctrico en las familias del sector y continuar prestando un servicio de calidad y seguridad para los usuarios.